Y se siguen las grabaciones de la película El Equipo del Diablo de Susan Briss Producciones en el cual pues aquí está todo el elenco, poniéndole ganas y echándole toda la buena vibra para que estas escenas salgan a todo dar bajo la dirección del señor Max Hernández Jr. Dirección de Fotografía, el señor Miguel Marte. Como asistente de dirección tenemos a Natalie Velasco. Vamos a hacer un recorrido por el set para que ustedes vean todo lo que es los elementos, todos los compañeros que por ahí están trabajando el día de hoy. Bueno, pues ahí ya encontramos a uno. ¿Qué estás haciendo ahí? Estoy esperando mi turno. ¿Oh, sí? Ya. ¿Nombre y apellido? Eduardo Hernández. Ok, Eduardo, saludos. Y seguimos. No podemos hacer ruido ya que están grabando diálogos. Pero vamos a acercarnos un poquito más. ¡Vaya mierda! ¡Jajaja! Bueno, ahí están preparando lo que es... El siguiente actor que es... Eduardo Sánchez, ya que va a dar entrar unos diálogos. Y las camionetas lo están enfocando. ¡Vaya mierda! 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 Gracias señor, camarada. Porque vuelve a decir que ya llegó la comida. 34, toma 1. Acción. 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 Buen día, Gregorio. Como siempre está puntual. No se puede dar cuenta. Mira, mi padre me dijo. Hay que ser puntuales. Y no voy a dar cuenta. El viejo honduro. Y es ni siquiera madera de la buena. Así es. Como está la mercancía. Lo que pasó, Gregorio. Por la mejor calidad como siempre. Con las patuchillas deas. Con las patuchillas deas. Es muy bien. Con los huecos. Nosotros en el mercado. Rota, rota, rota. Con los huecos. O sea. Con los huecos. El mercado. A los huecos. En el mercado. Es un placer trabajar con los colombianos. Siempre tan eficientes. Dale al chancelero. Aquí está todo. Dale a contarlo. Confía de nosotros. Aquí, con confianza, no te preocupes. Estamos tratando de triunfes más fácil. Bueno, Gregorio. Siempre vamos a hacer un negocio de su equipo. Antes me lo digo. Sigue estrellando ese tipo de policía. Estaremos en contacto. ¡Hacha! Sigue estrellando ese tipo de policía. Llegó a los fondos de la policía de la policía. Cúbrase, cúbrase, atrás. Ahora... fuerte. Está mi compadre en el Payón. ya está diciéndole a las amigas que lo busquen nombre apellido y personaje marco hernández en el personaje soy pedro avilén y un saludo para toda la clica pedroquera fierro pariente a ver este lado tenemos a josé reyes mi personaje es ortiz agente de la policía un hombre y apellido y personaje mar santoyo aquí trabajo como el tosco josé domínguez perdona rené domínguez vamos a ver uno de los pistoleros aquí personaje no más sí nombre apellido y personaje yo no jose que no me digas jose que no me digas jose me llamo yo me llamo y yo aquí espérenme que dicen las nenas en eso estamos en eso eso es como siempre armando zamarripa contestando los mensajes en sus descansos saludando a todas las chicas todas las privadas todos los compañeros y amigos que por ahí le mandan saludos verdad cuando te vamos a ver por qué son rápidamente dinos cuando te vamos a ver por qué son rápidamente dinos bueno gracias bendiciones armando seguimos por acá esa camioneta me la hace para atrás la blanca por favor también el productor tiene que andar en chingas adentro claro agarran al moreno también lo quitamos guasón por favor sí está grabando compadre un saludo para todas las morritas que andan ahí en facebook viejonas y mírenos guáchenos acá andamos trabajando para ustedes para que nos vean ahí hacer de su gusto chiquirrurres mamacitas mi compadre bien enamorado pero bueno ahí está el saludo ahí está el saludo de buena con la reacción está bien parado está bien parado está bien parado está bien parado la recibe la agacha la prueba hacia allá todo el tiempo está parado hasta que se levanta aquí está el dinero todo parado al resto acción class ahora si está vendiendo bien fuerte esperemos que no haya problemas con el audio vamos a ver ¿Qué es lo que se ha hecho? por eso van a decir viene llegando de Colombia aquí dice de mejor calidad no va a encontrar ahí están dando las indicaciones de cómo debe de actuar el huacho es verdad es verdad voy a ver voy a ver voy a ver me dice 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 me dice